Este termotanque señorial black de 60 litros de colgar en este momento lo tengo destapado o patas para arriba como para poder ver cómo viene conectado originalmente los cables en el limitador, la resistencia y el termostato como así también en los neones de funcionamiento de resistencia y el que indica que está conectado a la red eléctrica. Esta es la tapa alto riesgo cuidado esto está desconectado aquí te dejo el link del vídeo unboxing de este termotanque señorial en la cual comentaron muchas personas que les sirvió porque conocieron el limitador por sobretemperatura que está interconectado por supuesto con el termostato que es el que está al frente con la perilla que viene original. La corriente ingresa va al limitador a su vez del limitador tenemos el cable que es fase neutro y descarga tierra de acá de estos dos conectores salen dos cables que va a conectar el neón verde. Fíjate cómo es el que sale cuando se activa bueno seguimos entonces lo que continúa es la salida desde el limitador hacia el termostato hay un cable el neutro va directamente directamente a la resistencia se puede ver acá está la resistencia hay uno que viene directamente a la resistencia acá tenemos el termostato y de dónde se alimenta el termostato de lo que sale de la fase del limitador va directamente al termostato seguimos el termostato se regula de aquí afuera seguimos aquí también te voy a dejar un vídeo para que veas los comentarios de soy Juanca ha desarmado uno similar porque es un longby que es la misma marca de señorial y ha descubierto por dentro que tiene un vitrificado de tipo porcelana maravilloso maravilloso o sea que está muy bueno quiero que lo veas seguimos entonces el cable que llega a la resistencia al termostato sale entonces del termostato y ahí sí fíjate la salida pega la vueltita y va al ingreso de la resistencia como fase y qué pasa en la fase ves estos dos cablecitos fase y neutro estos dos cablecitos negros vienen al neón para que cuando encienda la resistencia enciende el neón rojo seguimos y que está faltando ahora comentar la parte de cableado está faltando la parte de sensores que van por ahí por el centro de la resistencia acá tengo una resistencia de un termotanque que encontré tirado en la calle hice un video de un asador de un hornito que está muy bueno y esta resistencia funciona algo voy a hacer con ello por ese lugar entran los sensores los dos el limitador y el termostato fíjate cómo se adapta el sensor de esta forma si lo ves en las fotos que hacen publicidad del limitador el termostato más el cableado viene el paquete de cables se lo puede ver en internet nuevos con los conectores y se puede ver cómo es el lo meto otra vez para adentro eso por supuesto entra acá no tiene salida es para censar de esto te voy a compartir ahora el vídeo parte 2 el asador bracerito que está muy bueno lo sigo usando está buenísimo cocina por debajo y por encima está muy bueno interruptor del limitador en posición normal cuando esto está hacia afuera es que está activado el interruptor por sobrecalentamiento y que está faltando ahora la parte de ingreso de agua y la salida o sea la convección porque es que el agua se calienta y se mantiene dividida en dos partes la fría y la caliente y bueno un poco también mostrar las partes de lo que viene con el termotanque la perilla la planchuela esta válvula triple acción que hay que respetar la posición de instalado porque esto empuja el agua el agua empuja la valvulita este el drenaje hay que hacerle la limpieza que indica el manual y bueno ahí vamos vemos lo del ingreso del agua este es un caño corto porque está acordate que está en el piso está patas para arriba está dado vuelta esta parte queda colgando el agua ingresa aquí por un tubo corto que tiene un si uno mete el dedo acá te vas a encontrar con un tubo cortito con una salida hacia el costado entonces eso hace que el agua quede dando vuelta por abajo y este otro tiene fijate un tubo que le llaman tubo vena es larguísimo y va hasta el techo hasta la parte de arriba hasta la parte cóncava entonces el agua la toma desde arriba ese es el efecto de convección el agua caliente la toma de arriba un comentario respecto al tubo vena de un amigo del canal que dice que al instalarlo se le caía esto está muy bien agarrado pero puede haber el caso que esté suelto no te preocupes porque acaba la entre rosca o el nipple macho macho que lo va a sostener se puede ver bien cuando está instalado eso queda en su lugar muchas gracias por todos los comentarios